La soledad y tal vez lo peor, después del amor Vida llena de problemas, el tiempo no me espera, esto me desespera Vida llena de problemas, el tiempo no me espera, esto me desespera Buscando una manera, vida llena de problemas, el tiempo no me espera, esto me desespera Buscando una manera, buscando una manera de escapar, es que a veces me siento incapaz De seguir con los problemas, y siento que esto me quemará Ahora solamente quiero soñar, no quiero despertar, extraño mi libertad Siento que no puedo más, vida llena de problemas, el tiempo no me espera, esto me desespera Buscando una manera, vida llena de problemas, el tiempo no me espera, esto me desespera Buscando una manera, las horas pasan y yo sigo escribiendo El dolor no se nota mientras voy a sonreír Nadie puede entender lo que estoy sintiendo Estar vivo por afuera y por dentro morir Las horas pasan y yo sigo escribiendo El dolor no se nota mientras voy a sonreír Nadie puede entender lo que estoy sintiendo Estar vivo por afuera y por dentro morir Deidad Vida llena de problemas, el tiempo no me espera, esto me desespera Buscando una manera, vida llena de problemas, el tiempo no me espera, esto me desespera Buscando una manera, vida llena de problemas, el tiempo no me espera, esto me desespera Buscando una manera